hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a configurar lo que viene siendo el zoom de su dispositivo de ios ya sea en este caso para activarlo o desactivarlo o ya sea para bueno configurar este zoom como tal vamos a realizar una configuración en especial y les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer este zoom bueno chicos recuerden que el zoom en este caso se activa según la versión y el dispositivo que nosotros tengamos por ejemplo aquí tenemos un ipad air primera generación si entramos en la configuración podemos darnos cuenta de que este ipad tiene la versión de ios 12 es la última versión que soporta simplemente tenemos que entrar en la aplicación de configuración ok aquí tenemos que estar directamente en el apartado de general y luego nos vamos hasta la sección de accesibilidad esta casilla la opción de accesibilidad es el acceso a esta función porque fíjense que acá tenemos una función que dice zoom ok que bueno en este caso está desactivado entonces seleccionamos y simplemente tenemos que activarlo ok y ahí como se pueden dar cuenta se activa el zoom la ampliación ahora para poder en este caso alejar lo que viene siendo el zoom tenemos que utilizar tres dedos al mismo tiempo presionando la pantalla estos tres dedos lo colocamos en la pantalla y hacemos dos pulsaciones con los tres dedos una y dos rápidamente entonces sería una y dos y se aleja la pantalla con tres dedos podemos acercar o podemos alejar ok pulsando dos veces con tres dedos ahora bien tengan en cuenta que tenemos unas configuraciones adicionales por ejemplo si presionamos con los tres dedos la pantalla tres veces haciendo tres toques uno dos tres ahí se abre como una especie de configuración que desde acá bueno también podemos acercar también podemos alejar ok en este caso el zoom como tal tenemos la opción de elegir una región aquí porque tenemos configurado el tema de la pantalla completa pero podemos utilizar el zoom de ventana el zoom de ventana prácticamente lo que hace es agregarnos como una especie de lupa esta lupa la podemos mover en el lugar donde queremos aplicar el zoom por ejemplo aquí donde están los switches claro que no solamente tenemos esa opción nosotros podemos llegar y en esta barra podemos alejar y acercar la lupa o lo que viene siendo el zoom y no solamente podemos alejar no solamente podemos acercar no solamente podemos colocar lo que viene siendo una región sino que también podemos seleccionar un filtro para la pantalla con el zoom activo por ejemplo el tema del invertido aquí se nos invierten los colores se pueden dar cuenta también tenemos otros filtros como por ejemplo el filtro de escala de grises donde aquí vamos a tener lo que viene siendo la pantalla en blanco y negro y también tenemos otro filtro por acá que en este caso sería la escala de grises invertida pero también tenemos lo que viene siendo otro filtro adicional que sería luz leve este me gusta porque este no pega tanto brillo como los otros podemos también activar un controlador acá en mostrar controlador se agrega como una especie de tubo por acá y entonces acá podemos simplemente alejar y de esta manera podemos desplazarnos en la pantalla como una especie de joystick aunque obviamente tenemos el zoom activo aunque de hecho esta ventana la podemos cerrar y ya sería cuestión de navegar acá entre las bueno las secciones del ipad con este joystick ahora en este caso tenemos un iphone este iphone está en una versión más reciente está en ios 15 aquí como se pueden dar cuenta ok nosotros simplemente centramos en configuración aquí abajo seleccionamos directamente el apartado de accesibilidad y ya luego buscamos en este caso la opción de zoom que está acá en este caso la opción está desactivada la activamos y listo y ahí se activa ahora una vez que el zoom esté activo podemos utilizar tres dedos para acercar y tres dedos para alejar ahí acercamos y ahí alejamos y si presionamos tres veces con los tres dedos entramos a la configuración y de igual manera podemos acercar la lupa seleccionar un filtro ok y bueno en este caso podemos tener las mismas funciones que teníamos anteriormente ok espero que les haya gustado no olviden de ser así apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal y no ser espalos nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto gracias